El poder está en vos, cuántas veces lo escuchaste, pero sabemos que a veces es difícil sacarlo a la luz, que nos agobia el exterior, pero hay momentos en el año en el cual la energía parece abrirse un camino, como que se abre un portal mágico, y ese será el 26 de mayo en la luna de los milagros, la luna llena en Sagitario, que además de portales sabe por qué viene en eclipse. La comunidad de las ovejas negras vamos a reunirnos porque armé un programa de coach y misticismo. Sí, los voy a orientar, no solo con las técnicas del coaching, sino todas las herramientas ancestrales para que puedas despertar este poder en vos. Unite a la comunidad de ovejas negras en www.lunasobremi.website y ya al ingresar accedes a todos los videos exclusivos, a todo el material que compartimos, a las reuniones de los sábados, y además por el mismo valor, este programa especial de esta luna. ¡Gracias! ¡Gracias!